El Blue Cross Blue Shield, es una aseguranza de nada más de familia, pagó mis biles y yo gané short-term disability, disabilidad que no es por accidentes del trabajo. Esa persona está preguntando, aunque Blue Cross Blue Shield pagó mis biles y yo recibí short-term disability, tengo un caso. Y la respuesta corta es, probablemente. Si este accidente ocurrió en el trabajo y es un accidente del trabajo, buscas un buen abogado, ocurres un buen abogado y deja al abogado de pelear tu caso que probablemente tú puedes ganar este caso. Obviamente depende de qué dijiste cuando tú fuiste al doctor, como yo te dije antes, tienes que repartir como un accidente del trabajo. Depende de cómo llenaste las formas, pero básicamente es muy posible que un buen abogado podría ganar este caso. Lo más importante es buscar un buen abogado. Pero si Blue Cross Blue Shield pagó por todos sus biles, algunas de sus biles, y tú recibes short-term, yo he ganado muchos de esos casos y yo sí puedo y un buen abogado sí puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!